El mercado Santa Elena de la Cruz, ubicado en el municipio de Jojojotlán, fue la sede del programa Calibración de Básculas, el cual promueve la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de incentivar un servicio de calidad a los consumidores y de esta forma incrementar las ventas en los mercados tradicionales. Así lo señaló en entrevista para MBM Televisión el delegado de la Profeco en Oaxaca, Paulo Tapia. Y de esta manera la gente se acerque con más confianza, se acerque con la confianza que la Profeco está certificando de que las básculas estén en buen estado, para que los kilos que se expendan, para que los kilos que se vendan sean realmente kilos, sean kilos completos y además que haya precios a la vista, por eso venimos a regalar preciadores. Paulo Tapia aseveró que dicho programa se implementará en todos los mercados tradicionales de la zona metropolitana, así como en las ocho regiones del estado. En la medida en que la Profeco certifique que los kilos son realmente kilos, pues la gente se va a acercar, que la gente les va a comprar, que estos mercados van a prosperar, que no van a tener necesidad de irse a otros lugares a hacer sus compras porque tendrán la confianza de que gracias a la intervención de la Profeco las básculas estén en orden y realmente se vendan kilos completos. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.